El jueves 4 de abril, a través de una sesión extraordinaria, el Consejo Superior de la UN se accedió a poner en consideración los pedidos de estudiantes y docentes de la Facultad de Ciencias Médicas sobre el inicio del proceso de normalización y la designación de su decano. La reunión llevó más de dos horas de un debate que contó con pluralidad de voces y pasó a un cuarto intermedio para aguardar el dictamen legal sobre la admisibilidad de los planteos. La sesión extraordinaria se reanudó el lunes 8 de abril y movilizó una gran convocatoria de alumnos, docentes y otros participantes. El Consejo Superior decidió admitir los planteos presentados y de esa manera inició el debate de los mismos. El voto de los consejeros representantes de todos los claustros de la UN se decidió por amplia mayoría la ratificación del inicio del proceso de normalización, así como la designación del doctor Eduardo Ayub como decano normalizador de la Facultad de Ciencias Médicas. Así lo expresó el rector en nuestra universidad. En todas las instancias hubo votaciones desde la admisibilidad, luego el pedido de reconsideración y posteriormente lo que corresponde a la ratificación o rectificación de las resoluciones aludidas. Y resultando de esta votación, por supuesto, lo que he dicho recién, la ratificación de ambas resoluciones emitidas por el Consejo Superior. Entonces, se ha pensado en definir en primer lugar una estructura, hay que crear este órgano consultivo, asesor, luego hay que definir sus funciones y como tercer punto, integrarlo, o sea, definir los nombres de las personas que van a integrar en representación de los profesores, de los auxiliares docentes, de los estudiantes, de los no docentes y de los egresados. Esto ha sido, digamos, la comisión ha sido conformada y en función del estado de situación en que estamos, se ha definido como urgente el trabajo de la misma, por lo tanto, la consigna es que lleve una propuesta de un proyecto de modificación de la resolución 245 barra 14 del Consejo Superior, particularmente en el artículo tercero donde se menciona cuáles son las estructuras organizativas de tal manera de incorporar esta propuesta que los estudiantes han realizado. Desde la Facultad de Agronomía y Agroindustria se puso en marcha un proyecto para generar una estructura económicamente sustentable y proveer de genética de calidad a los pequeños productores de bovinos para carne y leche de la región albigasta. Participarán de forma conjunta en este proyecto representantes de la Sociedad Rural, el Colegio Agrotécico Nº 4, el Grupo Cambio Rural, el municipio de Frías y productores de toda la región. El objetivo general de este proyecto es generar una estructura económica sustentable para proveer de genética bovina a los pequeños productores. Y tiene distintos objetivos específicos para cumplir con este objetivo general. Entre ellos podemos dividir los objetivos específicos en dos grandes ramas. Uno a nivel de capacitación de recursos humanos y otro a trabajar en sí con distintas biotecnologías reproductivas para mejorar la genética de esos pequeños productores. O sea, todas estas biotecnologías ya están implementadas. No tenemos a implementar biotecnologías de investigación, simplemente es utilizar las biotecnologías que ya están en desarrollo. Lo que pasa es que hay productores que no las están desarrollando. Entonces son pequeños productores que por ahí les cuesta acceder a estas tecnologías. Bueno, nosotros vamos a tratar de arrimarles esas biotecnologías para que ellos puedan generar un avance en sus establecimientos. En ese periodo en el medio hay un montón de situaciones para mejorar. Pasturas, agua, genética, sanidad, recursos humanos, etc. La Secretaría de Vinculación y Transferencia Tecnológica de la UNCE conjuntamente con los centros de estudiantes de todas las unidades académicas invita a participar del segundo encuentro de emprendedores universitarios. Esta actividad está destinada a estudiantes egresados de la UNCE y de más público interesado. Este segundo encuentro de jóvenes emprendedores universitarios está organizado por las unidades académicas y el rectorado junto a los centros de estudiantes y el objetivo principal. Este segundo encuentro va a consistir en una charla magistral a cargo del licenciado Mariano Lescano y como eje principal van a participar los equipos ganadores de los eventos de la edición 2018 de UNCE INNOVA 2, el Rally Latinoamericano y el Rally Local. Así que va a ser un evento y una oportunidad muy importante para la comunidad universitaria. En el Día Mundial de la Salud compartimos el mensaje de un egresado de la carrera de profesorado en Educación para la Salud de la Facultad de Humanidades. La Organización Mundial de la Salud propone un lema para trabajarlo de acuerdo a las prioridades de sanidad que tiene. El lema para este año es Salud Universal para todos y todas en todas partes. ¿Qué significa esto? Tiene una gran implicancia también en nuestro propio Santiago, que la salud no tiene que ser únicamente un privilegio de algunos sectores, sino que la salud tiene que ser equitativa para todas las personas, que todas las personas tengan la posibilidad y el acceso garantizado a los centros de salud. En cuanto al acceso, creo que es muy importante que los centros de salud se sigan fortaleciendo en los barrios. Porque es muy necesario que la gente tenga al alcance de sus manos un centro de salud y no tenga que venir desde la otra punta de Santiago para poder acceder a los beneficios de un centro de salud. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!